Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a estar hablando sobre la quinta temporada de California Cation que es que esto va súper rápido o sea, yo no me puedo ver más rápido esta serie porque tengo más cosas que hacer, ¿no? pero si no, os puedo prometer que en una semana me vería todas las temporadas y mira que son, ¿eh? o sea, estoy alucinando con esta serie y mira que al principio dije que no era auditiva, pues menos mal entonces, pues vamos chicos con los datos técnicos que con mis pintas de ejecutiva recién llegada de la calle pues ya tengo ganas de hablarlo con vosotros y enseguida nos metemos en valoraciones, ¿vale? Después de cinco temporadas no os sorprenderé diciendo que esta temporada relata las aventuras de Han Moody y sus allegados como son Karen, Becca, Charlie, Marcy y demás pero lo que sí que os sorprenderá de esta temporada es lo acaricido en ella ¿qué pasará? En primer lugar me gusta que todo evolucione que haya el personaje Gamberro, en este caso va a ser el Samurai que haya líos entre los personajes eso ya es normal pero en este caso me gusta muchísimo más sobre todo, eso ya lo había comentado en temporadas anteriores y es que Becca va evolucionando, ya va siendo mayor y ya va teniendo problemas de mayores y ver a Karen y sobre todo a Hank viendo esos problemas y cómo los llevan la verdad es que me parece un verdadero puntazo sigue habiendo líos de hecho ha habido un capítulo de la temporada que me ha recordado a otro que ya había pasado anteriormente luego después lo comentamos pero me parece espectacular cómo están llevando esta trama de esta temporada la verdad es que me parece un poquito más suave quizás que las anteriores en cuanto a dramas con letras mayúsculas aquí no hay tanto drama pero hay dramas de una manera diferente es decir, sé que no es tan intenso pero lo que hay tampoco se queda atrás o sea, es una serie pues muy gamberra sigue siéndolo, la verdad sigue siendo mucho sexo sigue siendo personajes que te ganan la patata es que a mí me gana la patata todos y cada uno de ellos cada uno por una cosa diferente porque es divertido porque es crazy in love por cualquier cosa, ¿no? entonces es una serie que en cómputo general me gustan todas esas cosas os voy a decir una cosa pero no es en verdad que no me guste sino que te choca o sea, te parece como una bofetada, ¿no? la típica bofetada que te meten y haces tú wow, hello, que ha pasado pues más o menos algo así y es que Hank en esta temporada se le ve como un poco ya viejito como si fuera pasado de rosca y no sé, eso me ha parecido tan chocante es como... pero, a ver, no puede ser que en temporadas anteriores sea un puto fucker y que, pues eso, que haga cosas como si tuviera 16 años y ahora de repente parece que tiene 50 y que tiene que estar en casa y preocupándose por otras cosas y ya no puede hacer según qué cosas no sé mi nota para esta temporada va a ser... yo creo que un 7 está por debajo de las temporadas anteriores porque esas están muy arribísimas la verdad es que por nivel de adición por la temática por el rollo que llevan la verdad es que me sorprendieron muchísimo más que esta esta tampoco es que haya cosas que me sorprendan en exceso o sea, es todo como más... no previsible pero tampoco que sea wow, fíjate qué giro o wow, fíjate, esto no me lo esperaba cosilla es así pero no por ello está para nada mal es una serie que os voy a recomendar es súper adictiva estoy en la quinta temporada y es que me la estoy bebiendo o sea, a pesar de todo lo que os estoy diciendo me la estoy bebiendo es que es espectacular estoy alucinando así que nada os la voy a recomendar una temporada más y nos vamos a Territorio Spoiler a comentar cositas específicas dentro de Territorio Spoiler tengo que comentar que el novio de Becca es que es un puntazo o sea, te choca te quedas ahí como flipada dices, hola ¿cómo demonios pueden estar metiendo a un nuevo Hank dentro de esto? es versión 3.0 ¿sabes? la renovación es la verdad bastante chulo y me gusta que estén metiendo consejos en plan pues mira, si quieres ser un viva la vida, ¿vale? pero no jodas a mi hija no, gracias me gusta que haya ya os lo he dicho en la otra parte una parte de Canaya un personaje que sea el alocado Crazy in Love ¿vale? que es el samurai la verdad es que me parece demasiado crazy o sea, su situación es como no tiene ni pies ni cabeza pero oye, ahí está una de las cosas que más me sorprende es como Charlie le mete la patada a Hank es que no te lo esperas o sea, ¿cómo le va a meter la patada a Hank? y de repente se lo mete por el novio bebeca y es como mhm wow y se van a cabrear y se ¿cómo se van a reconciliar? se tienen que reconciliar si es que son almas gemelas o sea, son ganchos por naturaleza se tienen que reconciliar estos dos personajes cuando Marcy decide romper su matrimonio su bonito matrimonio con lo bien que iba con los sexualmente activos y todo tan guay como lo van llevando y de repente dices se la han cargado se la han cargado así vilmente y ahora esto te abre un abanico de cara a la sexta temporada en plan ¿se van a reconciliar con Charlie? ¿va a haber ahí familia feliz de hijo y dos padres que han vuelto y se quieren y tal? ¿ahora hay familia feliz o no? ¿o van a buscarle una pareja cada uno y va a haber ahí líos amorosos? eso la verdad es que me parece súper peculiar y te da ansia viva para seguir viéndola no sé yo me genero ansia viva con nada también te digo pero bueno hay una cosa super anecdótica de esta temporada y es como Carrie que es otro personaje que está muy crazy love le meten al principio y luego después en el último episodio cuando ya te has olvidado de ella cogen y te la vuelven a meter y le vuelven a hacer la cama a Hank para que no termine formando su familia feliz con con Becca y Karen ¿no? entonces pues esas son las cosas que más me han sorprendido la verdad es que no sé son como chocantes algunas cosas es una temporada como ya os estoy diciendo bajo mi punto de vista inferior a la cuarta la cuarta me gustó bastante más que esta el momento en el cual tiene que ir Hank a por el marido de Karen porque está en pelotas en un bar a mi eso me parece perdonadme por la expresión pero me parece la rebolla sinceramente o sea no te lo esperas y está ahí tranquilamente él montando su cirio en mitad de la barra y y y y es que es tremendo ese me parece por ejemplo un puntazo y como ese tengo muchísimos más así que no me enrollo más que si no luego después los vídeos se hacen larguísimos a no poder más y me da muchísima rabia así que os voy a desear un muy bonito día que vaya todo súper bien y nada nos vemos en la siguiente temporada o en cualquier otro vídeo que como siempre ya sabéis que os lo recomiendo ahora mismo así que no os vayáis y si no habéis visto el último sabéis que tenéis que verlo nada chicos que vaya todo bien adiós ningún problema debe hacerte sufrir lo más fácil es saber decir que una macota lo más fácil es y si no habéis visto el último no habéis visto el último no habéis visto el último